Cordinier, opción para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al día en el cual, efectivamente, os voy a hablar de Isaya Cordinier en correspondencia Real Madrid. Sí, bueno, Cordinier ya sabéis que es un jugador que en este canal, en su momento, ya os analizamos, hace mucho tiempo, un jugador que comentamos y analizamos a nivel baloncestístico antes de dar, digamos, el salto a nivel Euroliga, de Nanter a Bolonia, finalmente dio el salto al equipo italiano. Y desde este canal madridista, ya os comentamos que era un jugador que, por características, podría ir muy bien y encajar como anillo al dedo a lo que podía requerir en un futuro el Real Madrid. Y en este vídeo, tiempo después, voy a confirmar que, efectivamente, Isaya Cordinier es una opción buenísima de cara al futuro del Real Madrid. Ok, quiero dejar claro, muy claro, para que nadie se confunda, que yo no estoy diciendo que el Madrid vaya a fichar a Cordinier. Este es un vídeo, vídeo, opinión respecto a un jugador que entiendo que es de esos jugadores que nos vendría en el futuro muy bien. Parece que, a expensas de Usman Garuba y que se haga oficial, el Real Madrid tiene cerrado el mercado, tanto en posiciones exteriores como interiores, insisto, a falta del anuncio de Usman. Pero, de cara a 2025, Cordinier me parece un movimiento de manual. Ya lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, qué nivel ha dado con la selección gala, con Francia. Un jugador completísimo, jugando, digamos, en un nivel más oscuro, no tan protagonista. Siendo un jugador más anclado a defender, a potenciar al equipo atrás, gracias a unas extraordinarias piernas y conceptos defensivos. Un jugador que es un imán a la hora de defender grandes jugadores rivales que tengan grandes capacidades. Pero, a la vez, ha demostrado en distintos partidos, como por ejemplo ante Canadá, que es un auténtico, también, dinamitador a nivel de anotación. Un jugador que es excelso en la penetración, fortísimo, en la posición de 3 y de 2, porque puede jugar en ataque y en defensa en ambas. Y siendo ya un jugador que, tras sus 3 años en Bolonia, ha dado también un paso en cuanto al tiro exterior, superando porcentajes del 40%. Y con Francia también, por momentos, siendo una amenaza. Evidentemente, no tiene el nombre de Batún, de Fournier, pero a la sombra de ellos, en la segunda unidad, ha actuado de manera excepcional. Y quiero decir que, precisamente, eso es lo que me gusta de Cordinier, que es un jugador que creo que, dentro de una gran segunda unidad, teniendo protagonismo, detrás de otros grandes anotadores, es un jugador que, al Madrid, por ejemplo, a la sombra de Janan Musa y Mario Gessonja, iría perfecto. Te da ese plus defensivo, ese plus de piernas, ese plus para correr la pista, es un jugador espectacular, es un jugador inteligente, no solo físico. En Nanter, cuando estuvimos hablando de él, después de destacar tanto en Francia, pues era un jugador, digamos, que teníamos que verla a máximo nivel en equipos más importantes, y que también teníamos que ver si ganaba pasos de madurez a nivel de inteligencia. Ya es un jugador de 27 años, ha pasado el tiempo, y aquí ha llegado su madurez baloncestística. Creo que, por conceptos, por físico, por características, por polivalencia, por capacidad de hacer muchas cosas, entre comillas, podría ser, siendo un jugador con más físico, nuestro nuevo Fabián Cosser, hablando de franceses. Fabián era un jugador que hacía muchas cosas muy bien, y por otra parte, en este caso, este señor, Isaiah Cordinier, es otro tipo que hace cosas muy bien, porque además ha ganado en el bote, en el manejo, y es un jugador que en la finalización siempre ha sido sobresaliente, desde Nanter en adelante, desde nivel Eurocup, ya jugando la máxima competición continental, y en este caso, además, ya unos Juegos Olímpicos dando un paso al frente con el equipo nacional. Termina contrato en 2025, renovó su contrato hasta 2025-2023, y si llegase con 28 años, creo que es una edad acorde para llegar al Real Madrid y seguir sumando a nuestro equipo. Se me ocurre que es un perfecto recambio para Alberto Avalde, que termina contrato en 2025, y que siempre ha sido un jugador que, por H o por B, ha ofrecido dudas al madridismo y al propio Real Madrid, y también podría ser un recambio del propio Fabián de cara a la próxima temporada, si se valorase una nueva unidad dentro del puesto escolta al Ero, que es de lo que estamos hablando de Cordinier. Creo que es perfecto para lo que puede requerir el Real Madrid, conceptualmente, a la hora de, digamos, dar pegamento y solidez a la línea exterior futura, y sobre todo, pues eso, en defensa, ¿no? También a expensas de cómo salga el nombre de Sevilla Reza Mace, que parece que es un chico que se va acoplando vía redes sociales bien, luego hay que verlo en lo más importante, que es en el parquet. Ya os digo, creo que es un nombre que hay que tener marcado en rojo, que me imagino que Juan Carlos Sánchez Lázaro y Herrero, sabiendo que termina contrato en el 25, lo tendrán ahí, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque va a ser un jugador que tiene pinta de ir a un equipo más importante que el actual Virtus Bolonia, que es un muy buen equipo de tradición baloncestrística europea, pero hablo para todo un Real Madrid, para todo un equipo aspirante a ganar la Euroliga. Creo que está para eso, no para ser a lo mejor una super primera unidad, esas primeras unidades ya el Madrid las tiene garantizadas al medio plazo, pero sí ser, digamos, un jugador que complemente a todas esas estrellas, porque en lo suyo, en sus demarcaciones y parámetros, a mí me parece un jugador sumamente excepcional a nivel internacional. En fin, me gustaría leer vuestras opiniones. ¿Os gustaría la opción Cordinier y Saya Cordinier para el futuro? ¿Os parece interesante? ¿No os parece interesante? A mí, desde luego, sí que me lo parece, y me parece uno de esos jugadores que para 2025, terminando contrato, el Madrid debería devalorar siempre y cuando no renueve. Este tipo de vídeos que en su momento hice de básquet, sé que os gustan hablar de jugadores que pudieran encajar en el Real Madrid, más allá de que hayan salido o no info de ellos, jugadores que entendemos que para el Real Madrid al medio y al corto plazo pudieran ir bien. Cordinier es uno de esos casos para nosotros en el canal. Déjame otros nombres que te gustarían para el Real Madrid. Este nombre de Cordinier, analízamelo, porque es un jugador evidentemente ya muy conocido después de su paso en Anter a un equipo Euroliga como la Virtus, paso por Eurocup y luego Euroliga en Bolonia también. O sea que ya os digo, quiero vuestras opiniones al respecto y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao.